La Orquesta Internacional Sinfónica del Perú Los Consagrados del Folclor La Bienvenida a los Elegantes de la Turantara En Giaulios, Cauca Capital y Paraíso de la Turantara Dirección Musical de Isidro Mucha Perhuancho Sonidos, gozan Sonidos, gozan Hay trabajo Bienvenidos al hombre de la Municipalidad Distrital de Giaulios, Cauca Ricardo Bolsero Ramos, Alcalde Asociación Nacional de Instituciones Turanteras Giaulios, Cauca Julio César Canchaya Guaidinos Alcalde Y Presidente de la Fundación Nacional de Instituciones Turanteras del 20 de enero Música ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!